Siempre tú esperas Que sea yo Quien del primer paso Eso se acabó Te sientes tan bellía Hay miles como tú Me desespera Tu ingratitud Tú no reconoces que fallaste Fuiste tú la que mandaste Nuestro mundo al desamor Eres egoísta y partidosa Caprichosa y mentirosa Es lo mejor Sé que tú quieres Que me postrean de ti Y no te alcanzará Para verme sufrir La vida entera y el orgullo que hay en ti Seré paciente, consecuente y luego me verás reír Y tú no reconoces que fallaste Fuiste tú la que mandaste Nuestro mundo al desamor Eres egoísta y partidosa Caprichosa y mentirosa Te crees la mejor Recuerda lo que te entregué No lo valoraste Ya no quiero tu cariño No quiero nada contigo Ya no quiero tu cariño Me trataste con maldad Me trataste con maldad como a un niño De esa manera no se debe querer De esa manera no se debe de ser Ya no quiero tu cariño Que embustera y caprichosa ¿Y quién lo diría? Con esa cara tan linda Que me engañaría Ya no quiero tu cariño No, 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 no No me hacen falta tus besos Pero ya no necesito de eso A otro perro con ese hueso Oye, pa' que lo entiendan Dani, Corang, Calientino ¿O no? Ya me voy No hará falta tus besos No me hacen falta tus besos Ya no me muero Por eso que va Ya me voy No hará falta tus besos Bye, bye, baby Solo un sayonara Necesito de ti Solito vivo feliz Querellas ya no hay Que no, no, no Papá, papá, no Ay, Mayime Te la regalo Aoot, papá, papá Aoot, papá Onde, aoot Gracias por ver el video.